Hemos invitado en esta mañana a don David Ramos, que es el jefe de bancada del MAS, gracias por estar acá con nosotros. Y a don Gonzalo Barrientos, que es el diputado de la oposición, gracias también por estar acá con nosotros. Se ha aprobado en diputados la ley de la coca, la nueva ley de la coca, son las últimas horas de la ley 1008. ¿Qué le deja esto al MAS, qué le deja esto a la oposición? Comienzo con usted, don David. Muchas gracias. Principalmente informar al país tomando en cuenta tres elementos fundamentales. Uno tiene que ver directamente a lo que son los principios, objetivos y fines de la hoja milenaria en su estado natural. Segundo elemento, tiene que ver directamente en qué se va a utilizar nuestra hoja, que hoy es reconocida como un recurso natural, renovable, un recurso ancestral y además tomando en cuenta como patrimonio del país. En su estado natural estamos hablando, ¿no? De la hoja de coca. ¿En qué se va a utilizar? Sabemos de que el uso de la hoja de coca a nivel nacional es el uso de la cuyicu. Se utiliza en aspectos rituales, se utiliza también en aspectos medicinales, pero también se utiliza en la alimentación. Pero lo más importante en este momento, y eso es la pregunta, la confusión que se ha generado a nivel nacional, estamos hablando de la hoja de coca en su estado natural y lo más importante en nosotros es establecer una situación de industrialización en el país. Ya se viene ejecutando en menor escala esta industrialización, pero hoy a través de esta norma que tenemos, una vez que sea sancionada, promulgada, la industrialización tiene que ser en forma agresiva. Industrialización en tema de alimentos, en tema de bebidas, medicamentos y otros. Vamos avanzando, don David, por favor. Legalmente, la transición de la ley 1008 a esta nueva ley establece que hay un incremento de 12.000 a 22.000 hectáreas. Estoy hablando en cuanto a la ley se establece. Así es, evidentemente, se incrementa casi en un 100% ahora el cultivo, las superficies de cultivo de la hoja de la coca. ¿Dónde están los estudios técnicos que sustenten el objetivo de esta ley? Evidentemente, la coca tiene un uso tradicional, el acullicu, principalmente. ¿Dónde están los estudios? 11 años que el gobierno jamás ha hecho un estudio serio sobre el consumo tradicional de la hoja de la coca. En función a este estudio, en función al rendimiento que se tiene por hectárea de coca, se debería establecer la cantidad y proyectar la cantidad de coca que es necesaria para el uso tradicional. No hay. ¿Por qué en el Censo de Población y Vivienda del año 2012 no se ha preguntado a los bolivianos? ¿Usted acullica? Sí, no. ¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia? ¿Hay consumos rituales? Etcétera, etcétera. Entonces, acá no están queriendo marear la perdiz. Se quiere legalizar lo ilegal. ¿Quién no ha consumido coca en algún momento, por lo menos en un mate? O en los trabajos que se realizan en el área rural, en la mina, etcétera. Evidentemente, hay que respaldar y hay que preservar el uso tradicional. Pero no hay ningún estudio serio, no hay ningún estudio técnico. Y esta ley se la está aprobando en esta época de carnaval, entre gallos y medianoche. Hoy se tratará en el Senado y no hay un debate nacional. No está participando el pueblo boliviano. Esta es una decisión donde se ha tomado a través del movimiento al socialismo. Muy bien, le agradezco mucho. Tenemos preguntas desde Santa Cruz. Gabriel Loviedo, buenos días. Buenos días, Jorge Tejerina. Saludamos a nuestro invitado, diputado Ramos. Si el argumento es el aumento del uso tradicional de la hoja de coca, ¿por qué incrementar las hectáreas y no reforzar los controles para evitar el desvío de los cultivos actuales? Bueno, principalmente el objetivo es lograr la industrialización. Un objetivo que, naturalmente, quizás nunca haya sido analizado en el país, pero hoy por hoy ya se viene desarrollando, será a menor escala. Pero a través de esta norma, lo que se piensa es industrializar la hoja de coca en su estado natural, que tiene que ver con temas de bebidas, de alimentación, de medicamentos. Los estudios científicos establecen las cualidades que tiene en tema de medicamentos la hoja de coca y eso, naturalmente, tenemos que aprovechar en un proyecto de industrialización que permitirá al estado boliviano generar valor agregado. ¿A qué se quiere concluir con todo esto? Lo que se piensa es exportar la hoja de coca ya en un producto acabado en el país, industrializado, producto terminado que genere valor agregado y eso genere también recursos económicos al país. Ese es el objetivo central que tiene esta norma, tomando en cuenta lo que es la hoja milenaria de la hoja de coca. Diputado Barrientos, ¿y por qué se le da mayores hectáreas a la zona del Chapare y no así a los yungas? ¿Cuál es la explicación? Bueno, se dice primero que es para el consumo tradicional, ahora nos están hablando que el gran mercado es la industrialización y la exportación. O sea, aquí hay doble, triple discurso, nos están tomando el pelo. No hay ningún estudio serio que nos diga cuántas personas aculican, por ejemplo, la hoja de la coca. Segundo, preguntemos qué hoja es la que se aculica, es la que viene de los yungas. Estudios del propio gobierno manifiestan que el 93% de la coca excedentaria que está en el Chapare va al mercado ilícito. ¿Y el mercado ilícito cuál es? Obviamente es el narcotráfico. Entonces, aquí hay un doble discurso y la actitud está mostrando que no se quiere que el pueblo boliviano debata y sepa lo que está ocurriendo. Se está legalizando lo ilegal. Ahora nos hablan de industrialización. ¿Dónde están los proyectos de industrialización? ¿Dónde están los estudios? Entonces, no hay un sustento técnico, no hay un sustento científico que haya permitido que se debata esta ley. Y por eso lo están aprobando. Anoche se estaba tratando el proyecto de ley en diputados. Ya lo agendaron inmediatamente en la Cámara de Senadores. Anoche ya sesionado la comisión y hoy día van a hacer el tratamiento y seguramente hoy lo van a promulgar. Entonces, acá nos están tomando el pelo. Y este es un tema serio porque tiene que ver con lo que significa la sociedad, los padres de familia y muchos temas que obviamente debían ser debatidos y que lamentablemente no le está permitiendo el movimiento al socialismo. Muy bien, diputado Ramos. ¿Qué va a ocurrir con la Arecaja? ¿Qué va a ocurrir con parte de Incibi y otras provincias en La Paz que estaban reclamando ser incluidas en la ley? Bueno, en todo caso estamos hablando de un proyecto macro, una ley que establece las regiones tradicionales, en este caso tomando en cuenta los departamentos de La Paz y Cochabamba. Eso establece la ley, pero paralelamente una vez que esta ley sea sancionada, sea promulgada por el órgano ejecutivo, necesariamente se tiene que hacer la reglamentación. Y en la reglamentación tenemos conocimiento de que algunas, no estamos hablando en su integridad de algunas provincias, estamos hablando de algunos sectores que naturalmente tendrán que ser incluidos, pero es un trabajo más técnico que una vez que se consolide esta norma se estará desarrollando y a partir de eso también para que no exista una situación de desconocimiento a los sectores tradicionales de los productores de hoja de coca que milenariamente han estado reconocidos en el país. Muy bien, diputado Barrientos, ¿cuál es el mensaje que está enviando el país al contexto internacional al aprobar una ley donde se incrementa a 22 mil las hectáreas de coca legal en el país? Lo primero que nos tiene que preocupar es qué va a pasar al interior del país, qué genera el narcotráfico, genera violencia, inseguridad ciudadana, delincuencia, ajuste de cuentas. Hay países que no pueden erradicar el narcotráfico y en el marco de nuestra soberanía, primero nuestro Estado debía poner límites a este flagelo. Realmente puede haber situaciones irreversibles para el país y eso es lo que nos tiene que preocupar primero internamente. No hay ningún estudio, el gobierno no sabe qué cantidad de personas acudican y están aprobando una ley. Cuando se aprueba una ley se lo hace en función a un objetivo y con criterios técnicos. No hay aquellos y lo están haciendo en esta época de carnaval precisamente para que no se pueda debatir y no se sepa estos temas. Ahora en el contexto internacional obviamente van a haber repercusiones porque estaría doblando la superficie del cultivo de la coca y se está legalizando el cultivo de la coca excedentaria. Hay un cultivo que es tradicional, que hay que respaldarlo, que hay que mantenerlo y que tenemos que respaldarlo, pero no lo excedentario. Esta ley está legalizando lo ilegal y esto en algún momento va a generar que haya un crecimiento exponencial que es muy peligroso para el país hacia el futuro. Le agradezco mucho. Gabriel Loviedo, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerina. Muy bien, nosotros agradecemos a nuestros invitados, a don David Ramos, jefe de bancada del MAS y a don Gonzalo Marrientos. Una partecita. Muy brevecito, por favor, porque usted sabe que el tiempo no es más. Muchas gracias. Aclarar a las apreciaciones que hacía el colega diputado. Sabemos de que esta norma es relación a la hoja de coca, pero paralelamente a esto se viene trabajando en dos normas que tienen que ver con temas sancionatorios. Lo que él dice, hoja excedentaria, desvío al narcotráfico. Estamos trabajando en una norma que es la ley de lucha contra el tráfico de sustancias controladas. ¿Qué tiene que ver con el tema narcotráfico? Que nada tiene que ver en esta ley. Segundo elemento, pero también en temas sancionatorios se viene trabajando, ya se ha enviado el proyecto de ley a la asamblea, lo que significa la ley del sistema penal y procedimiento para sancionar temas que tienen que ver con delito con relación a productores de hoja. Muy bien. Entonces queremos aclarar esas cosas para que no quede definitivamente que acá se está haciendo una norma, que no tiene sanción, que no tiene control y otros aspectos. Muy bien, diputado Ramos, le agradezco mucho, también le agradezco mucho, diputado Barrientos. Hoy va a continuar en Senado el tratamiento de la ley de la coca con todas las consideraciones que usted está escuchando. Seguimos.